En el rey no hay dolor, es tan difícil, no lo tengo por empezar Solo te pido, ven a otra oportunidad Y voy besando tu recuerdo, aprendiendo un don Y vas buscando razones alrededor Nada tiene sentido, nada para mí, no es No me interesa nada, si no estás aquí Y camino en el dolor No me interesa nada, sin razón Y camino en el dolor No me interesa nada, sin razón Es tan difícil olvidar tu sensación Estoy llorando como un chico en lo rico Desesperado, quiero abrazarte otra vez Quiero contarte con lo que hablar después Nada para hacer, solo, nada para hacer Solo, nada para hacer Si no estás, si no estás acá Nada para hacer, solo, nada para hacer Solo, nada para hacer Si no estás acá Gracias por ver el video.